¡MUAAA! ¿Te gustó un youtuber? Yo quiero un youtuber. ¡MUAAA! 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 ¿Ese no te gusta? ¡MUAAA! 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 Ok, ok, ¿qué quieres? ¿Control? ¡No, popcorn! ¿Popcorn? Ok, ahorita te compro. ¿Un besito? Bien, dame un besito, bien. ¡MUAAA! ¡MUAAA! ¡Me gusta a mi mamá! ¡Me gusta! ¡Dame un besito! ¡MUAAA! ¡MUAAA! ¡Dame un besito, pues! ¡Para acá! ¡Dame un besito! ¡Me gusta! ¿No te gusta? ¡Me gusta! ¡Dame un besito! ¡Dame un besito! Ok, dame un beso. Ok, uno más, uno más. ¿Ese no te gusta? Ok, uno más, uno más. Ok. ¡Dame un besito! ¡Dame un besito! otra 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 doesn't want to give me a kiss